¡Suscríbete! 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 Hablaste sincronuzado Te antigo de Shepard Tan creatina Que así como nunca Y se que usa los ojos Si ahora deseas hasta final Pero en el fondo y frente En tu espejo nada es igual En la entrevista se habló De todo un montón Pero fue mi libro de sin visión A la verdad si yo no tuve opción En la entrevista se habló De todo un montón Pero fue mi libro de sin visión A la verdad si yo no tuve opción No, 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 no Yo me alegro que yo soy En la entrevista se habló De todo un montón Pero fue mi libro de sin visión A la verdad si yo no tuve opción En la entrevista se habló De todo un montón Pero fue mi libro de sin visión A la verdad si yo no tuve opción Oh, 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 oh Gracias.